y la otra mano así que pelo, que pelo, que pelo, que pelo que pelo, que pelo bueno, ya está ya está, mucho pelo y las manos, le hacemos las manos? ya te lo hiciste ah, no, los brazos le hiciste bonito, no? está hermoso, me encanta ahora yo hago mi perrito espera, que tengo que dibujar una caquita una patita a ver, ¿hizo qué? ¿una cabeza? sí, con una con el bracito el bracito ¿y qué más? creo que le volamos a mano y después ay, 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 bueno, lo hacemos de nuevo y le hacemos ojitos y otro ojito y la boquita qué lindo y acá la boquita ¿y cuerpo? pero así, 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 Emocionate un poquito. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Ahí está, ahí está, ahí está, ya está. ¿Y del otro lado? Acá le falta una cachita. Ajá. La otra mano. ¡Ah, ahí está! Muy bien. Y la patita es así, así, así. La otra patita es así, así, así. La otra patita es así, así. ¡Ah, ah, ah! ¡Nos vemos la otra patita! ¡Ah, ah!